Un novelista desayado muerto el día después de su 85 cumpleaños. Los invitados a su fiesta pertenecen a una familia resquebrajada que tiene la esperanza de volver a unir lazos. Cada miembro se convierte en sospechoso. El director Rian Johnson, que estuvo al frente de Star Wars, el último Jedi, propone en puñales por la espalda una trama de suspense. Al principio solo quería hacer una gran novela policiaca. Crecí leyendo los libros de Agatha Christie y era solo, ok, quiero hacer algo original de ese tipo. Lo que me parecía interesante es situarla en la América moderna, en el sentido de los temas y términos de los que hablan los personajes. No es una película en contra ni a favor de Trump. Es una conversación familiar sobre los temas de los que está plagado nuestro país. El protagonista de la serie Corrupción en Miami considera que las referencias de hoy en día son muy sutiles. Creo que lo manejamos de una manera muy cómica y honesta sobre cómo las personas en situación legal se comportan con los inmigrantes y las personas de color. Pero deslizamos, la verdad, ya sabe, por debajo. El personaje de Daniel Craig es el protagonista, indiscutible, pero el actor británico cree que para hacer una buena película todo está basado en un trabajo de equipo. Lo mejor que un actor puede hacer es escuchar, porque es una respuesta, quiero decir, está reaccionando. Es lo que es, y ahí es donde se vuelve real y divertido. De ahí vienen todos los mejores chistes, los mejores cómicos se escuchan unos a otros y se disparan unos a otros. La película Puñales por la Espalda se está estrenando en todas las pantallas del mundo.